Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida. Hoy en Abeja Presumida vamos a hablar de los tres tipos de realeras, de celdas reales que podemos encontrar en la apicultura, ¿vale? En ocasiones el apicultor menos experimentado o más novato, o el apicultor en prácticas, ¿vale? Cuando abre una colmena y se encuentran con realeras, entra, incluso me incluyo, he entrado en estado de alarma y hemos procedido a destruir las realeras porque lo que entendemos es que al ver realeras es que nuestra colmena va a enjambrar, ¿vale? Va a salir la mitad de la familia de las abejas, puesto que está creando celdas reales y creemos que es una enjambrazón la que nos viene encima. Para nada puede ser o no puede ser. Como te digo, hay tres tipos de realeras, entonces si actuamos de esta manera cuando, por ejemplo, lo que tenemos son celdas reales de emergencia, estamos llevando a esa colmena a que desaparezca, ¿vale? Así que hoy en Abeja Presumida vamos a hablar de los tres tipos de celdas reales, ¿vale? De realeras, ¿vale? Que decimos vulgarmente aquí en España, que podemos encontrar en la apicultura para ayudar a distinguirnos y evidentemente cuando encontramos un tipo de realera, actuar como debemos de actuar. Que hay veces que subimos al apiario, hacemos el seguimiento, nos ponemos nerviosos y este tipo de realera que será, este tipo de... Entonces vamos a dejar claras las bases de que tres tipos, ¿vale? Que como te digo, están la de reencambio, de emergencia y las de, como hemos dicho, de enjambrazón, ¿vale? Pero como siempre ya sabes, dentro intro. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo Abeja Presumida, yo soy Tato Muñoz y como hemos dicho, hoy vamos a ver los tres tipos de realeras, de celdas reales, ¿vale? Cuando me refiero a realeras, a lo mejor no es una palabra muy más técnica, pues son las celdas reales, son las celdas en las que van a nacer una nueva Abeja Reina, ¿vale? Evidentemente luego será inseminada, ¿vale? Será fecundada, mejor dicho, por los tánganos, ¿vale? Y ya pues esa reina será viable para la colmena, ¿vale? Eso es lo que es una realera, una celda real. Tenemos claro, también sabemos el procedimiento de cuando, cómo puede... Como en la apicultura a veces decimos que no nace, ¿no? O sea, una Abeja Reina no nace, una Abeja Reina se crea. Ya sabéis que cualquier huevecito que ha puesto una Abeja Reina, evidentemente, que sea alimentado durante toda su vida con Jalea Real, esa larva, ese huevecito, pasa a la larva y se convertirá, se podrá convertir en Abeja Reina, ¿vale? La única diferencia entre una obrera y una Abeja Reina es su alimentación, ¿vale? Que si cuando pasan los tres días a la Abeja Reina se le deja de alimentar con Jalea Real, se convierte en Abeja Obrera, ¿vale? Y a la Abeja Reina, como sabéis, se le alimenta de por vida con la Jalea Real, ¿vale? Esto es para tenerlo claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en apicultura? Sobre todo, evidentemente, a los más novatos, ¿no? Cuando nos encontramos quizás con... Cuando abrimos una colmena, una colmena que estamos ahora como en la época en la que estamos, que estamos en primavera, hace buen tiempo, Evidentemente hay floración en el campo, tenemos el azar fuerte, y abrimos una colmena y nos encontramos realeras, ¿vale? Entonces, como digo, lo normal es que nos asustemos y que creamos que nuestra colmena nos va a enjambrar, ¿vale? Que esa colmena se ha quedado sin espacio, que ve que hay buen tiempo, ve que puede partirse esa colmena, es su manera de expandirse las abejas, ¿no? De enjambrar, y entonces ponen nuevas abejas reinas para irse la vieja con la mitad de la colmena de abejas, ¿vale? Y que entonces en esa colmena ya van a haber nuevas reinas que nacerán, la primera destruirá las otras, evidentemente... Y tendremos una nueva... O sea, tendremos partida esa colmena. Entonces, claro, el apicultor tiene miedo de sufrir una enjambrazón. Entonces, ¿qué hacemos? Destruimos todas las futuras abejas reinas, entonces esa colmena ya no va a enjambrar. Detectamos a ver qué podemos tener por aquí, le quitamos cuadros de miel, le hacemos más espacio, hacemos más sitio, ¿vale? Ese es el problema número uno que podemos encontrarnos a la hora de una mala detección y de encontrarnos con realeras y actuar de una manera, pues, sin conocimiento, ¿no? Entonces, hoy quiero que quede claro en el que vamos a hablar de los tres tipos de realeras que podemos encontrarnos en la colmena y con unos pequeños tips, ¿no? Pues, sabiendo, pues, si hay muchas, si hay pocas, si son muy grandes, si son pequeñas, si están en todos los cuadros, si hay 15 realeras... Saber detectar si es una realera de enjambrazón, de sustitución, ¿vale? O de emergencia, ¿vale? Entonces, he cogido un cuadro de plástico que tengo aquí en el apiario, he cogido unos tapones de vino, para hacer un pequeño ejemplo de cómo las podemos encontrar, ¿vale? Y vamos a ver los tres tipos de realeras que encontramos aquí en la apicultura. Bueno, el primer tipo de realera que podemos encontrar serían las de recambio. Ojo, si encontramos, evidentemente, y detectamos que tenemos realeras de recambio, es porque la colmena quiere cambiar su abeja reina. Porque está mayor, porque no tiene una buena postura, porque no desprende esa feromona tan fuerte que tiene que hacer que dé trabajo y vigor a esa colmena tan fuerte que por la edad, porque se ha dañado, por alguna enfermedad... Entonces, vamos a hablar de las realeras de reemplazo. Entonces, sí, ¿cómo podemos detectar? O sea, normalmente encontramos dos, tres, no más de cuatro, ¿vale? Es realeras en la colmena. Si encontramos pocas realeras. Si las encontramos, como veis aquí en el ejemplo que yo he intentado hacer para que lo veáis, que las encontráis en medio del cuadro. Es posible que las encontréis las tres en un mismo cuadro. Esto no es una regla matemática, pueden estar en dos cuadros, ¿vale? Pero poquitas realeras. Realeras de un mismo tamaño, de una misma edad. Eso se lo podéis ver también en el colorcito de la cera, quizás, también. Tendrán una misma edad, un mismo tamaño. Las han dedicado para sustituir a la reina actual que tienen. La cual habrá puesto los huevecitos y habrán preparado las cúpulas reales de un tamaño grande. Bueno, estas realeras son buenas. Entonces, estas realeras no las podemos matar, no las podemos extraer. Porque están detectando las abejas obreras que quieren sustituir su reina, ¿vale? Entonces, el primer tipo de celda o realera que podemos encontrar en la colmena, las de sustitución, estas, sí que hay que permanecerlas. Si por lo que sea ves que tienes cuatro, te puedes llevar dos, ¿vale? Le quitaríamos dos, puedes dejar dos por no dejar una y estar garantizando que van a nacer una o dos de las abejas reinas y evidentemente las obreras matarán a la que está enferma o la que está mayor, ¿vale? Y la prosperidad de la colmena será correcta. Entonces, celdas de sustitución, ¿vale? Tres o cuatro máximo, pueden ser que estén prácticamente todas en el mismo cuadro, en el centro del cuadro y de un tamañocito grande. Estas realeras son muy buenas. Como digo, si tuviéramos varias, tres o cuatro, por ejemplo, podríamos quitar una o podríamos quitar dos, ¿vale? Yo dejaría al mínimo dos. Para hacer una partición, esas realeras son de calidad. Esas realeras son buenas. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de las realeras de emergencia. El nombre yo creo que lo dice. En ausencia de reina, por una mala manipulación del apicultor a la hora de trasladar una colmena, moviendo los cuadros, digamos que hemos podido causar la muerte de nuestra abeja reina. Entonces, esa colmena reina, esa colmena huérfana, ha de seguir con su ciclo. ¿Cómo hace eso? Por eso, utilizando algunas larvas viables, algunos huevecillos que tenga disponible, intentará crear rápidamente futuras nuevas abejas reinas que continúen con la prosperidad de la colmena. Estas realeras suelen ser de menor calidad, ya que están utilizando, no siempre, ¿vale? Pero están utilizando lo que han encontrado en la colmena, porque debido a que si en un momento dado, y imaginaros que yo abro la colmena, piso la abeja reina, la colmena se ha quedado huérfana. Tienen que actuar con lo que tienen. No como en el caso anterior, que incluso la reina ha puesto el huevecito, y la sobrera se han ido preparando cúpulas y todo para una buena sustitución. Aquí son de emergencia. Podemos encontrar entre 5, 6, 7, 8, ¿vale? ¿Dónde las encontraremos? Por toda la colmena, ¿vale? Más o menos por la cámara de cría sí, pero me refiero a que utilizarán donde sea posible. A lo mejor en un cuadro encontramos cuatro, en uno encontramos dos, uno por aquí abajo, ¿vale? Entonces, son de tamaño más pequeño que las de enjambrazón y las que hemos dicho anteriormente. Estas de emergencia son más pequeñas, son de menos calidad, ¿vale? Pero si encontramos entre 5, 7 y son más pequeñitas, ¿vale? Podemos identificar que este tipo de realera es de emergencia. Entonces, también, si quitáramos todas estas realeras, estamos dejando totalmente a la colmena huérfana. No quiere decir que las matéis, no quiere decir que las dejemos, pero tenemos que saber cómo actuar. Entonces, tenemos una colmena que está huérfana, se han puesto las pilas de las abejas obreras, puede que lo que han hecho salga adelante y esa colmena tenga una buena reina vaya bien, pero si tenéis a mano y podéis sustituirlas por una colmena, por una abeja reina de calidad, como puede ser una de enjambrazón, puede que os vaya mucho mejor, ¿vale? Entonces, ya hemos visto dos tipos de realeras que podemos encontrar en apicultura y vamos a por la tercera. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer tipo de celda real o de realera que podemos encontrar en nuestra colmena y vamos a hablar, evidentemente, de las de enjambrazón. Podemos encontrar muchas, muchas realeras. Estamos hablando de entre 5, 6, 7 hasta 15, 16. Aquí en abeja presumida, en alguno de los seguimientos hemos encontrado 14 realeras, ¿vale? Sabéis cuando sucede esto, sabéis cuando el suceso de la enjambrazón, ahí sí que ha sido una mala praxis por el apicultor porque no le ha dejado faena o sitio por delante, esa colmena está colapsada, tiene a tope de miel, la abeja reina no puede poner más huevos, no puede seguir creciendo y entonces es cuando quieren enjambrar. Entonces, como hemos dicho antes, lo que hace es poner muchos huevecitos que las obreras los destinan a hacer a celdas reales que son de las más grandes que podemos encontrar de los tres tipos, ¿vale? Y de la mejor calidad, ¿vale? Así que si, por ejemplo, encontramos una colmena y detectamos que sí que es de enjambrazón, podemos actuar de muchas maneras, pero destruir estas realeras sin ton ni son es una lástima porque, como digo, son sin duda de las mejores que podemos encontrar en cuanto a tamaño, podemos encontrarlas en varios cuadros de la colmena, no en un cuadro, aquí he hecho uno, para demostraros, para enseñaros, que normalmente se suelen encontrar en la parte inferior de los cuadros, ¿vale? Entonces, si abrimos una colmena en varios cuadros vemos mucha cantidad de realeras de diferentes tipos de edades, ¿vale? Y que están en la parte inferior y son grandecitas, estamos teniendo seguramente una colmena que va a enjambrar, ¿vale? Entonces, estas reinas las podremos retirar y reutilizar para nuevas colmenas porque, como digo, son de calidad, ¿vale? Recordar, podemos encontrar entre 5, 6, 7 hasta 15, 16, 17, he leído por internet que hasta 50, bueno, no sé qué tipo de colmena puede ser esa, pero mucha cantidad de... encontramos mucha cantidad, las encontramos normalmente en la parte inferior de los cuadros, en varios cuadros de la colmena y evidentemente podrán ser en época, en teoría, buena del año, ¿vale? Porque normalmente los enjambrazones sabéis cuándo se hacen, ¿vale? No creo que en invierno sufraís un enjambrazón, pero bueno, habría que detectar a ver cuando encontramos las realeras de qué tipo de realera es. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, ¿vale? Me he puesto yo el primero en el ejemplo de que cuando hemos subido muchas veces a la... a la... a la piario, hemos encontrado realeras, sobre todo en la primera temporada, mediados de la segunda, lo que hacíamos era directamente destruir las realeras para evitar un enjambrazón. Y luego lo que nos ha pasado es que eran de emergencia, ¿vale? O de sustitución. Ha terminado falleciendo esa reina porque estaba enferma, por ejemplo, si fuera de sustitución. Nosotros hemos destruido las realeras y esa colmena no ha tirado adelante. Luego, seguimientos después, hemos venido a ver la colmena y hemos visto que esa colmena pues no tenía postura y evidentemente nos hemos dado cuenta que teníamos ausencia de abeja reina. Entonces, cuando abrimos la colmena hay que estar tranquilos, hay que tener el conocimiento evidentemente aprendido, saber detectar qué tres tipos de realera podemos encontrarnos en la colmena y actuar. Si vamos preparados al apiario siempre tendremos un hándicap a nuestro favor, ¿vale? Si vamos para poder coger las abejas, por ejemplo, si nos encontramos realeras de enjambrazón, poder coger cúpulas y transportarlas para utilizarlas, todo esto nos ayudará mucho, ¿vale? Si vamos sin conocimiento y vamos destruyendo realeras, puede ser, como digo, un error, insisto en que nos ha pasado que una abeja presumida en los seguimientos 1 o 2 en este seguimiento número 4 también hay veces que me pongo nervioso y las ideas te bailan en la cabeza y no sabes cómo actuar. Lo mejor que hay es tener la cabeza en el sitio, estar tranquilos, tener los conocimientos, saber qué tres tipos de realera nos podemos encontrar y después actuar con los que nos encontramos. Espero que os haya gustado más o menos con el cuadro de plástico con los tapones de vino de una manera muy casera más o menos os he querido explicar la cantidad más o menos que podemos encontrar, en qué disposición de los cuadros se pueden encontrar y eso os ayude a diferenciar entre un tipo de realera otro. Un verdadero placer, soy Tato Muñoz de Abeja Presumida y tienes aquí más vídeos, suscríbete y por favor visita www.abejapresumida.com que la página web se nos ha quedado muy muy bonita y tenéis toda la información que podáis buscar en el mundo de la apicultura. Un verdadero placer, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.